Autotoide yo trago para el mío Ah chucha, es verdad que no era el tuyo, era el de tu papá Pero estaba bonito, quítaselo Quítaselo Winnie Oye, ¿qué te había pasado? Eh... Tenía un ruido en el... ¿Cómo se puede decir? La barbu la uploadó No, neumático derecho Aún no se la podemos sacar A ver abajo Es como cuando paso por un hoyo Es como que chocaran dos fios Suena el pencazo, pero fuerte Chucha, me cagaron con el top, eh No, pero citamos nosotros Eh... Winnie, ¿quiere ir? Ya pedí, ya Perito, te deben que soportear ¿Para qué voy a decir? ¿Cómo está la pega, cabrón? ¿A qué le sirve el toguita? No, 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 no Jajajaja De esa manera iría a entrar en el grupo Jajajaja ¿Quiere ir a Nautilus? Eh... Sí, yo creo que sí O quería algo más... Algo más... No sé qué Tiene que ver con Nautilus El PP El PP Voy a ver si puedo hacer esa cuestión Para que se vea en directo, sin el delay El PP Tuvita con Skinner es mi orgullo Eso no se lo digo a cualquiera Hmm... Conchitumare, ¿ya partió esta weá? Sí, po... Era lo normal ¿No cambiaste la... ¿Casaste a cambiar la runa? La runa ¿Qué se mandó tan rápida la weá, weón? Sentí que fue poquito tiempo Pues que no tengo el paneo Ah, ese era Qué bonita esta weá de selección oculta, weón Pues que fue lo primero que hice para hacer la... ¿Cómo se llama? La sala La sala Y ahora estamos jugando Qué bonita Al pipe que las caga, weón Y ahora Samira Ah, esta weá la Samira, weón Qué emoción ¿Quién lo está viendo? ¿Quién se culió? Mientras todo No por... Ah ¿Viste que ahora tiene dos monitores? Mmmmm ¿Está grabando el youtuber? No sé si esto va a ser un xdp Se compró la camarita también Todo bonito ¿Dónde está la camarita? Lo habría leído igual para clases, pero... ¿Tú es etética? No, no necesito etética yo No sé por eso Qué juego, no estaba culiado Al tiro lo cago weón A él le cago weón le voy a cumplir la que dice Mira, me voy a poner el nombre de Alistar Pero me voy a poner el niño lag, mira Pero weñito no sería un niño El viejo lag ¿El viejo lag? No ¿Y puede ser o no? Sí, puede ser Oh weón, es que voy a ir a subir una wea weón Lo confirmo Me troleo solo weón ¿Y tú? O sea, mira de en delante Winnie O sea, mira cual vieja de perro Pero era mala, ¿cierto? ¿Todo vano? Estaba loco Era mala y tenía lag, parece O el lag hacía que se vea mala No, porque no hacía ni lo intentó de tirarse, tampoco me decía que no me tirara nada Oye, tengo puras ganas de comer discada weón ¿Te olvidaste por sábado? ¿Eso es bien el sábado o no? Pero, maldito, estoy hablando ¿Pero si te respondí o no se me escuchó? No se escuchaba Ah, no, no voy a ir para ese Pipe No importa, ¿te guardamos un pesito acá? Que bueno El Pipe es buena gente, weón, concha de tu madre A mí me dicen esas weas, ya feo, weón, ya no te pesco más Y el Pipe todo tiernito Te guardo un poquito de carnesita Es que no puedo viajar tan seguido, weón, y viajes ese poco Si voy, tendría que viajar el día sábado y venirme el día domingo Los antiguos metidos ya no sirven Son cuatro horas nomás, weón, vengan Cuando calo, weón Trabajo ese día, weón Ah, verdad que estoy trabajando los sábados Ja Bienvenidos a la grieta del invocador Ayer empezamos invadiendo nosotros, pues En otra partida Ya, vamos a invadir los tiros Ya, me he cruzado 30 segundos para los híbridos No pueden detenerme, digo, pueden intentar No pueden terminar Aaaaaah Mira, estoy volando Mira, estoy volando, papá No, no, no Trabajo esa una Bien, chau, weón ¿Qué pasó, Rito, ahora, weón? Rito, a ver, tirá el control 1 Es hora de apagar la lucha, en la cero frio, yo no necesito Ni muera las dos cosas al mismo tiempo Si voy a dar el Warwitch, aguanta esa wea Y uno No eres un gran desafío, sabes? No estoy aquí para ser amigos Van a subir al nivel 2 primero Ah, ya subieron Ya subieron hace rato Miquita Mata 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 ...las cosas de otro modo. Mira, eso que estoy haciendo yo debería haberlo hecho tú, ¿viste? ¿Qué pasa? Hay que tanquear los minions para que no se acerquen a la torre. Ah, chucha. No caché, po. ¡Hola, Toba! ¿Qué está pasando, wem? El que lleva ahí top, pues no supo. Ah, chucha. Ah, sí, pues a eso me referíamos. Si top igual haces eso, wem. Todos los jugadores tienen que hacer eso. ¿Veces a las líneas? No, porque si tenís la posibilidad de tanquear los minions, para que no te los mate la torre, pues cuando no tenís buen farmeo bajo torre. Tengo un fardo repleto de problemas, simultáneo ese tiempo. Voy a tratar de agarrar a la Samira. No sé qué pasa. Tienes que llevarte al gordito antes de verlo. Ah, verdad, chucha. Me olvidé que es el gordito. Trabajo sola. Es mejor para todos. Los antiguos métodos ya no sirven. Los antiguos métodos ya no sirven. Chau, nos vemos. Me cago, wem. No pueden detenerme. Digo, pueden intentarlo. Conche tu madre. Mordisco, mordisco, mordisco. Ya, vamos. A ver los flasheos hoy duro Si son inteligentes. Me tendrán miedo. Conche, el chaco ban. No está... aquí está el chaco. ¡Esto! ¡Ahhh! ¡Le alcance a tirar en el... ¡Ah! ¿Visto? ¡Me voy yo tomito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡El de ellos! ¡Chaco! ¡Ah! ¡Chaco! ¡Ah! ¡Pibes! No tengo mana, no tengo. me lo doy el agua ya cállate lo haremos a mi manera, rápido y mortal no puedo jugar en ese esquí todo culiao, no sé, como no te gusta me encontré rarita ahora puta weón conchetumare que tiene daño, no alcanzé ni siquiera pegar mi cuarto básico puta, y es un chaco culiao no, si no pegué básicos cuando estaba tirando a esa weá por lo mismo es un chaco culiao el acero frío y un objetivo son todo lo que necesitan cuidado, mano de mierda weón me hago caleta es que no, suelo jugar con tronos a mira weón entonces no le miro el daño, cuánto pega ahora te acostumbras al daño que tiene están haciendo un dragón conchetumare me encanta lo que hago ahí si no ni heces no hay podemos ir igual weón si ya estamos todos aquí nivel 7 saco No estoy aquí para ti Ah, van encima a matar jungla Chete madre, que joder Yo no tenia... Yo no tenia gael, me robaron ese dragón Si yo escape el smite, lo pegué super mal No, pero ni que este hueon pega... Pega mas rapido Me falta colete ahorita Te llevas tu doble ahora pibe Me caga el ulti yo creo, ¿cierto? ¿O no? No No tengo como sacárselo Me quedo mi ulti Mira, si me llegan a agarrar tu trata de stuniarte a la Samira Si, con el basico y después te voy a empezar a pegar la W No, ando con W, espera bepito No, ando con W, espera bepito Pero aunque tengo ulti antes que... No, ando con W, espera bepito Dejaselas a alguien que las necesite Eh, venire el chapo No, no se lo estan haciendo, pibe Espero ser esta hueá Debiste haber huido La siguiente olada viene tan quesito parece Ejajajajajaja Yo soy mi propia maestra Dale conmigo Unas anteriores Bye bye No recuperarás lo que yo me llevo. ¿Dónde está el chaco? Y excelencia. Cuídate la lista, cuidado. Sí, está aquí mismo. Ya, Pocah. Hostia de mierda la se miro. Olvida el equilibrio. Esto es un ajuste de cuentas. En dos nos cae la... Va a salir dragón, así que voy a ir a... Vamos a poner un huercito. ¡Toma, por favor! ¡Toma, cuidado! ¡No, para que entrara ahí tú! Por fin, hagámoslo. ¿Pues qué? ¿Qué? Ah, weón. Nadie me dice que debo hacer, ya no hay más. Chau, buleao. No sé si las estoy escuchando, también muy paya. No ya. Ahí nada, ahí nada, ahí nada, ahí nada. No Tiremos aquí Canalizala La beja Ya vamos 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 Puta la wea lo tiré de mal ya Agarra la botuita Tantos enemigos Tantos que chiquen Oh weon Cacha cuanto me quito weon Que calita weon Estuvo todo el rato en la P Con el GLEO se salvó No es el Chaco El Chaco era el que estaba ahí No 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 No, no, si no, eso es lo que me importaba Quieren ir a pelear el dragón, que lo están haciendo No, no está en la pena Se va a pegar Hagámonos Ahí se va Ah, pero anda, Larra, voy a andar cerca, ten cuidado ¿Qué me stunio? Se van loops Oh, pibe, lo tenía cachado No, 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 no No, 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 no Toma lo que siempre te... La magia está bien, el acero es mejor Un poquito buñado, estos manos están rotos No tengo guarda ni venido con guarda Nunca puedes tener demasiados kunai No como se va a pegar Toma no, te van pa allá Esto será rápido Haré que esto parezca magia Voy a guardar ahí Está buscando al agua, eh No más meditación, no más maestros No, pero cuidado Todos mueren, yo solo acelero el proceso Estamos todos trajando ¡Vamos! 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 ¿Por qué no viniste? Porque estoy en la mierda de vida Pero o te vas o te quedas Porque no te quedas parado ahí haciendo nada El que no es del equipo ¡Vamos! 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 Tu torreta ha sido destruida La Samira está en top, por si acaso Está solo en la lista toda ¿Alguien ha visto el Chaco? Ahí está la Samira, bueno, tengo miedo Está todo bueno Vale, la lista es para allá Está rotando Toma, sácate eso Está rotando la lista es para allá Cuidado Voy a... ¡Ya corre nada más, pibe! ¡Corre nada más! ¡No es malo! Las guerras son sucias Mis asesinatos son... Voy Sí, para que te dirige tu ulti Y así entra yo también La ultiada esa, mira Cuando llegué la ultiada Mira, pico, 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 pico Ya, oka No queso de idea Voy a comprar yo ¿Qué es lo que nos falta limpiar? Para abrir el mapa No hay como opciones Voy a ir a comprar, muerto 2500 Ya no te enoje Coche, tu mano, coche, tu mano Coche, tu mano, coche, tu mano ¿Qué? ¿Qué, güey? No, pero pensé que me lo había llevado Si pasé por ahí, güey Lleva por lo que ellos no se atreven Asuntaste, culiado Pensé que venía alguien No, pero que se me quedó el heraldo Se me quedó el heraldo Se me quedó el heraldo No, no, no No la voy a pillar, solo Este es el Aristar Siempre con él Porque el Aristar, culiado Le da todo el CC Que necesita su cargada Para llevar Se te levanta la cualidad Te deja arriba como 10 segundos más Peor que el Yasuo Peor que el Yasuo Anda ahí, el Aristar Está ahí el Aristar Eh, güey anda a tirarla Abajo, no va? Si Ya voy No va, entrale, entrale, entrale ¿Qué? Puedo también tirar a la torre Puedo también equivoque El puño de la sombra Era mi madre Yo hago las cosas De otro modo Ya, chao, botémonos De la parada Gracias, mira ahí después Corre Lo haremos todo Vienen pa'ca Vienen pa'ca, güey Guardea... Un poco... Un poco... Un poco No ando con guardita Porque ahora... Si, porque ahora la camira No hace mucho Porque se fue el support No alcanzo a tirarla, güey Y que cancela los vases No? Aguantenla Aguantenla Lo voy a hacer el dragón ¿Cucho tu madre? Me peló esa güey No hay ninguna duda No hay ninguna duda No hay ninguna duda No se trata de matar sino de quien está Oh, me cago, weón. El de acá, el de acá, el de acá. Hoy me cago. Yo dije, la estamos haciendo bien, weón. Nos distrajíamos caletas. No, 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 lo caché. Te pegó el flechazo, weón. Y cae yo en medio. No, 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 no. 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 Ah, coño. Vale, ya me había salido del rango, weón. Weón, que esta Stuneada sigue pegando la wea del ulti. No. Supone que si la Stuneada se lo cancela. Weón, yo dije que siguió pegándolo. Tengo a mi gato, esperenme. Pero que meισайте que est morte a mesa. Use a mi Nicodemápia. Retira el Retiro a toda esta banda. A la t形a está cruzada, use a la T stellt y no son Mitchell. L cidade no se proceedings Beitragagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaga.gmdmdmdmdmgmegagagagagagagagagagagagagaosa ahhh me lo saco weon a la weon se la pele, le paso por al lado juventud y destreza siempre a sacar red esperame yo? No malgastes tu ira, canalizan No pero si ustedes estaban haciendo la bien Si el Chaco entró bien, no mas por el night El Chaco anda aca Aguantan ahí, voy a botchar el bot para botar la torre de nuevo Esa es la mía que te he quitado el Chaco pa tu madre Pura cueva nomás, de puro caes el culiano Bueno se esta poniendo pura resistencia mágica, que wea Que wea como que no salto fue mi idea Nunca puedes tener demasiados kunai Pague ya un pingua Me he pillado colchito mare Como que... Aguantan people Quien me caen el medio ¿Y quien nos tiró al medio weon? que nada, weón Diciéndome que me tiraron solo ARAK SHE DE LO SAMİRA donde esta wea Ah weon Me cagué, weón A mí también me tiraron pa'l dentro, weón Estoy sin querer Todavía está trolleando, weón ¡Bien, pibe, weón! Si lo matáis de un básico a ese, matáis al verdadero o no? El clon del Chaco tiene la misma madura El clon es más débil Al menos inténtalo No lo vas a imponer que sea mi pasiva, ya no corro como la chucha Ya weón, yo me voy Me voy, me voy chiquillo, pibe Oh, pibe está en la pie ¿Qué? Yo voy a vender antes La única regla que importa es que tus enemigos no escapen No hay niña 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 ¡No! Ya, vos, cabrón, no, estamos botando el topo ¿Dónde están? Oye, dile que ya voy. ¿Pero dos dos? Que se mate uno nomás, pues no esperan los dos. Hay que hacer dragón. Eh, Winnie. Ya, voy a caer, voy a ir. Vamos a rotar para allá. Hay que rotar toda recalea, no te voy a ir caminando. El Chaco anda siguiendo ahí. El Chaco anda siguiendo ahí. El Chaco anda siguiendo al Winnie, así que alcanzo. El Chaco anda siguiendo al Winnie. Con suerte este Win, aguanta bien a la... La p... La p... La p... La p... No tengo smite. Acá está el Chaco, lo tengo yo. Vamos para acá. El Chaco. El Chaco está en el Chaco. El Chaco está en el Chaco. El Chaco está en el Chaco. Eh, Winnie, ven. Hero. Para ayudar. Te banqueo la torre. No, no, no. No lo vamos a recibir si no tenemos minions. Tienen más armas, no les. Veo, veo, veo. Yo sigo tanto a las amigas ya en el top Julio. Dale, 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 dale. Pero estaba en la pipo weon. Pues si como no te he la de aquí la chucha. Pero igual no puedo, si no tengo más ganas weon Yo si esta la Samira por si acaso estoy guardando mis básicos para la Samira nomas Lo que saca esa wea de que me los cancele le pego a ella nomas Dale Sabes que tenis que armarte todo weon? Armate la... La capa de fuego? No 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 Esta wea que te reduce el daño de los básicos, como se llama? Osea de los críticos El... No pibe Ay no me acuerdo como se llama El randuin El randuin? Si La otra culia pega fuerte con los básicos, con los críticos aumentados Del ulti Osea crítico aumentado con los críticos del ulti Mmm... ya Podriamos weon Puedo hacer esto todo el día Puedo hacer esto todo el día Sigo llegando Tep 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 las guerras son sus cómetelo bu weon damn weon ah weon leveled ya pip weonny ahora ya voy ya 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 en y ya no le pegaste nada a mi me falta un poco de hora para acentarnos yo me murió el chogat ¡Que me da radio, weón! Pues Kiki va a sacar. El chaco que se me tire no me mata, weón. Oye, weón, deja de sacarme la jungla, weón. ¿Te la liché? Le pedí un básico, te la liché y me fui. Juan, te viste sacando mi jungla enemiga. Mi jungla roja. Esto. ¿Todo en el ejime? Oh, a vos te digo. ¡Sale, culiao, toma! ¡Sale, culiao, conmigo! ¡Sale, culiao! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está de mañana? ¡Te estaré comiendo! ¡Dile nomás, weón! ¡Te estaré comiendo, weón! ¡Dile, weón! No voy a decir nada, es que el pipe es enojón. Nadie puede mirar a su hermana. Nadie puede decirle nada a su hermana. Weenie, toma un dragón del alma. Tengo presión sobre los hombros. Eh, cuidado. Eh, yo voy para arriba, weenie, ¿venís también? Sí, vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos tiramos con todo? ¿Qué? Yo voy con el pipe, eh. ¡Ahí no más, wey! ¡Ahí no más! ¡Ahí se nos cague! Estaba todo ahí violado. ¿Qué forma es, weón, ahora? Es que si el weenie... El payaderito te va a ayudar. Yo no. ¡Van a entrar con todo! Ya estaba en el piso. La culia me pegó el básico que me levantó. ¡Van, weón! ¿Cómo, chuchan? Puta, la pano, yo guía. Eh, puta puchea. Lo más rápido que puedo, da igual. Ya estoy pensando en mi próximo objetivo. ¿Qué más que puedes hacer? Puta, chugat, por qué está haciendo una wea, weón. ¿Te costó la vida eso? ¿Te costó la vida eso? Y se devolvieron. No se devolvieron. No se queden en la nada. No se queden en la nada. Pues si decía que te devolvieron. ¡Pero si! ¡Pero si! ¡Pero si qué, weón! A ver qué. ¿Se puede sacar? Sí. Uy, estuvimos por ahí una vez con el daño. Ya pone una de las otras wea, porque se enfome estas cagas de selección oculta. Ah, le tengo que poner volver a jugar y hay que cambiar, ¿cierto? No, arribita te saliste cambiar modo. La salida hizo más daño. A ver le entrará el Pedro, ¿o no? Ya no me ha dicho nada. ¿Qué sucede realmente? Nada, ¿qué están diciendo? Que no había que entrar aquí. Realmente tenía fe. ¿Qué están jugando, cabrón? ¿Están jugando a su loncito? Claro. Estamos tranquilizados. ¿Cuándo? Ah, yo no voy a jugar un raro. Ahora en momento ya. No, no. Ya no. Ya no. Vamos a empezar la reunión. Vino a saludarnos nomás. A ver cómo están. ¿Cómo están? Bien. Bien o no. Qué increíble. Qué increíble. Oye, ¿qué conocí? ¿Qué conocí de Alfredo? Ya, nos vemos. Nos vemos. Chau, compadito. Qué suerte. No tengo ni idea. No tengo manos. No tengo manos. ¿Ves cuando me pude mal? No me pude así. Ya. Llegué. Ego alto. Surpresa. Hay que dejar el línea aquí. Hay que dejar. Hay que dejar. Oye, mira.